Hoy quiero decirle, de verdad que me siento muy halagado, porque pues está con nosotros un gran amigo, reconocido periodista crítico, y yo más que periodista también le llamo ahí político, porque pues siempre se ha desenvuelto en estos menesteres y de alguna manera pues ha tenido un reconocimiento, y hay que decirlo, y hay que subrayarlo, muy especial con la paisanada, aquí en Chiapas, y también en el estado de Tabasco, y me refiero a mi amigo Felipe Alamilla, que hoy nos acompaña, y que próximamente, de esto vamos a hablar, pues vas a contar con un nuevo programa, mi querido Felipe, de verdad que me da mucho gusto saludarte. Carlos, como siempre mi cariño y amor fraternal para usted. De verdad que... Mucho saludable. No, 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 y yo te admiro, hemos platicado a lo largo de mucho tiempo, y me llamó la atención, lo hemos comentado sobre este nuevo programa de aquí de Diario de Chiapas, de esta plataforma digital modernizadora de Diario de Chiapas, y bueno, hablar de Felipe Alamilla de verdad que es algo muy interesante, pues es un político que nació prácticamente con la nueva de la crítica, de esto vamos a hablar, y bueno, hoy inaugura prácticamente aquí en Diario de Chiapas un programa que me llama también poderosamente la atención, que es denuncia pública. Tú vas a arrancar el próximo 22 de abril de 11.30 a 12 del día, y bueno, será un programa de denuncia pública que estará tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes, aquí en Diario de Chiapas. Y bueno, pues platícame, platícame mi querido Felipe de este programa de pronto político crítico del PRD, sé que has escrito muchos artículos en varios periódicos del Estado y de Tabasco, pero bueno, ahora como comentarista de un programa de redes sociales que no me llama la atención. Pues gracias a Dios, hay que darle gracias a Dios y al divino arquitecto del universo que estamos presente aquí en esta gran empresa, a lo cual quiero agradecer al doctor Gerardo Toledo Coutinho y al licenciado Rogelio Toledo Coutinho por darme la participación ante los medios de esta señal Diario de Chiapas a partir del 22 de abril de 11.30 a 12 del día. Va a ser un programa de denuncia totalmente plural para todos aquellos que quieran denunciar. Hoy el tiempo que vivimos en Chiapas y en México, todo ha cambiado y está cambiando, y es tiempo de la denuncia, es un derecho y una obligación. Es un derecho y una obligación. Que todo mundo denuncie, porque si denunciamos nuestros pueblos avanzan, porque el que señala obliga a un funcionario, a un servidor público a que preste atención, a que es un trabajador del pueblo. Todos los que están en el Palacio Municipal del día de hoy y en el Palacio de Gobierno, son trabajadores tuyos, míos y de todos. Y nosotros somos servidores también del pueblo, pero nosotros en medios. Pero yo estoy muy contento, muy feliz, porque he sido crítico y este para mí va a ser algo, este programa, porque hay que apoyar a la sociedad. Don Carlos, la gente está avidedosa de que tengan un lugar y tengan a alguien que los escuche. Me llama apoderadamente la atención ese eslogan que yo creo que está muy extraordinario, diría yo. Es un derecho y una obligación. Muy bien. Oye, rápidamente, ¿tú naciste en Chiapas? Yo nací, soy el único de los hijos de mis padres que nací en Juárez, en la raya de lo que es Juárez y Pichucalco. ¿Ok? Sí, es tu paisano prácticamente el presidente de México. Bueno, por parte de... Sí, sí, ahora sí que... ¿Nos divide kilómetros, no? Nos divide... No, pues en la... Por ahí ellos tienen un ranchito, en esa zona de por ahí nosotros también tenemos... ¿Podemos decir el nombre? No, porque digo, para qué no, pero digo, también el presidente tiene su... Ahí cerca del rumbo donde estamos, por Palenque, pues ya sabes que... ¿A dónde... A dónde nos podemos ir cuando nos portamos mal, no? Pero ahí está el rancho, digo, yo tengo familia en Tabasco y digo, pero yo soy el único que me quedé aquí en Chiapas y aquí estoy, aquí pues tengo todo lo que quiero, ¿no? Tengo familia, tengo este... A mis amigos y sobre todo tengo una tierra totalmente muy bonita. Muy bien. Chiapas, desde Tapachula hasta donde tú quieras. Exactamente. Me parece bien. Bueno, el próximo... El próximo... El lunes 22 de abril, recuerde aquí en Chiapas Digital, de Diario de Chiapas, en esta plataforma interesante que de alguna manera pues estamos... Ahora sí que habrá por ahí muchas sorpresas con nuevos programas con gran contenido social del Estado, la plataforma digital de Diario de Chiapas. Y bueno, arrancamos con este extraordinario programa de denuncia pública el próximo lunes 22 con Felipe Lamilla, pues ya última... La última invitación para la gente, ¿no? Bueno, don Carlos, ahora sí que vuelvo a repetir, va a ser un programa totalmente plural. Esto no es nada personal que nadie, ningún funcionario, desde ahorita lo digo, que no se vaya a sentir ofendido por el señalamiento. Que se pongan a trabajar. Es el tiempo del cambio. Estamos en la cuarta transformación. Muy bien. Y nos debemos de sumar a un cambio verdadero. La denuncia es un derecho y una obligación. Te espero este 22 de abril, 11.30 a 12 del día, con tu programa Denuncia Pública. Muchas gracias. Don Carlos, gracias a usted. Un abrazo. Gracias a usted. Suerte. Buen amable. Gracias. Gracias.